Jajajaja En tus actos incesantes y distante De lo que hace marearte rumbo a cualquier parte Dirección a crear arte, medicina curativa que te seca la saliva Es el día de clausura, libertad censura Hay veces que vienen y otros días que no tanto Tanto es el esfuerzo que me quedo vacío Sabidurías en almocho y despierto con el rodillo La mentira, la mentira que solo te satanía La mentira, la mentira La mentira, la mentira, la mentira Que solo te satanía La mentira, la mentira La mentira, la mentira La mentira, la mentira Se te come poco a poco La mentira, la mentira La mentira, la mentira Se te come poco a poco Estando ahí arriba me sentía en plan diva Reina por la noche, un gusano por el día No te rías Yo no digo tonterías Mundo putrefacto Terror en tus actos Te ves madrugar Deja la pereza atrás Abriendo los ojos, riendo la vida Criadas de carcajadas amenazan tu lugar Arrastrando mareas negras que fuiste dejando atrás Vuelve a casa Como el turrón por navidad No estás guay Ahora dirás que no es verdad Nave que aterrizar No parece ser nodiza Conducida por neuronas Se vuelven a casa todas Y era hora De encontrar a mi persona Y la encuentro tan campeada Es en serio no una broma Gran pedrada Con patadas en la cara Apuñalada Muy trapera Y por la espalda Relativa teoría Por mezclar noche con día Vida fea y horrorosa Pierdo el rumbo de las cosas Pero sigo Sanguinario mi castigo Ya te digo Ya parezco Oído, oído Importante sensación Yo no que en mi corazón Grito su gran sorpopón S.O.S. por favor Jurellame este dolor Rumbo a mi vida anterior Mira causa mi escotor Necesito mucho amor Por este camino Vuelvo cantando Día a día Empezando Largo Me estoy jartando Tanto que me estoy cortando Avanzando Liberando lo que siento Sacando aliento Para poder tirar pa'lante Si te duelo Trolaxante Guapelo Descubre ya el velo Es ojo de ticero Y es tu vivencia Yo sentía que sufría Quítalo Llóralo Empezalo Por donde volar Empezan muchas ruedas Un sentimiento tuyo Encerra un sentimiento Cuyo Actuyo Bajo la luna Un lobo Robo Y no pensó Haciéndolo Por supervivencia Enséñame la licencia De conductor de vida Venga reina y seguro Estrella guturo Mi camino es duro El tuyo también No me importa Gritarlo Mena me indicar Si lo necesitas Tú solo lo suplicas Oye más réplicas Típicas frases No te acurras No pases el chistema Si el alma me quema No es si fuerte Cual la llena Mantequilla se hace Fía Endurezco Aborrezco el mismo Para un día Tras otro Tras otro un día Gran mentira Gran mentira Gran mentira Gran mentira Que solo te es atalirá Gran mentira Gran mentira Gran mentira Los caminos de la vida Los caminos de la vida son indescutrables A veces para llegar a un punto Pasas por caminos con los que nunca había soñado Si te entregas a vivirlos al máximo Por muy duros que sean esos caminos Gran mentira En un futuro más fuerte y más sabio Que solo te es atalirá Gran mentira Gran mentira Gran mentira Abrí los ojos para no mirar atrás Metí sus a caminar Para todo observar De todo disfrutar Saburir Gran vida De todas las maneras Que a mí me viniera Un regalo así se espera Con los trazos abiertos Subir a mi nube Y como no Partir mi árbol contigo Mono yo Jugándome crezco Estoy dando de rezo Y creciendo sin arrestos Por supuesto Los apestos de esta sociedad Que recibiré Y lo que de Que recibiré Y lo que de Yeah man On the place to be Yeah man On the place to be And me pido que de El diente de lobo roce La mano del miedo Suelte solo y acompañado Camine Aprendiendo a caminar Junto al arte de cantar Que me ayudo a volar Y conmigo a encontrarme La verdadera luz Que sé Que llevo dentro Y conmigo a encontrarme La verdadera luz Que sé Que llevo dentro No consigo entender Ideas que se repiten Manifestaciones de un ayer Líneas simples que copiten Señales por descubrir Que esconden en el insir Que todo lo cura Que de eso no hay dudas Sucios ideales Son creados por momentos Purificación filosofal De mis versos descontentos Fácil descubrir Lo que nos toca vivir Fascinante propiedad De esta puta sociedad Paciencia por lograr Entender y que te entiendas En trayectos que tu corazón Descifra con razón Profilizan orientarte Si no vas a marearte Pasando a formar parte De un barco que no parte Amando lo que haces Palante sin temor Y así hermano No la fliparás en vano Y está en tu mano Cambiarlo y mejorarlo Debes buscarlo Hay un camino exacto Y encontrándolo Que causará un impacto Pero que mejor Que vencerte amor Y enfrentarte Con arte Sin miedo a dañarte En equivocarte Indemocrate Liberdade Líberdade 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 Fido Fláver DC Líberdade En unázio Líberdade Líberdade Frido Ráver A la Frida Líberdade ¡Gracias!